Tengo mucho que hacer. ¿Qué puede hacer Hanzabu por ti? ¡Saludo! Un consejito. Nunca haga trato con un loa muerto. ¡Lárgate! O usaré tu alma para pagar mi deuda. Cuídate. Ve con cuidado. No pierda tu alma. Me adelantaré para preparar el ritual. Zobal, reúnete allí conmigo cuando pueda. ¿Qué puede hacer Hanzabu por ti? ¡Buen trabajo! Esta alma será una ofrenda digna para Buonsamdi. ¡Vámonos! Hay un santuario más adelante llamado Zobal. Reúnete allí conmigo. Ven, he por aquí. También he traído a alguien que solicita audiencia. ¡Oh, poderoso loa! ¡Cuidado! ¡Esa bruja tiene un mojo muy poderoso! ¡Gran Buonsamdi! ¡Te traigo más alma! ¡Como acordamos! Espera. Algo se acerca. ¿Quién eres? No eres un troll de sangre. O los espíritus te habrían derribado. ¡Oh, sí! Aquí tenemos un bonito premio. Tengo que volver a Zobal. Necesito recoger más alma para pagar mi deuda. Adiós, Adalid. Y hasta pronto. Deja que la visión te guíe. Y dibuja el círculo ritual. Pero ojo. A Buonsamdi no le gustan los rituales chapuceros. Muy bien. Ahora, toca el tambor. Dova Kuzu Tatubo. Me Tabo Chu. ¡Gran Buonsamdi! ¡El tambor ha sonado en tu nombre! ¡La ofrenda te aguardan! Ya se han colocado la vela para la ofrenda. Ahora hay que trazar el círculo. ¡Adiós! Gracias por ver el video.